10.30, somos alertados por un accidente en la Ruta 3, cerca de Valle de Lobos. Llegar al lugar se encontraron dos vehículos que habían colisionado por los dichos en el lugar. Uno de los vehículos habría perdido el control y el otro lo había colisionado en el sector del lateral del vehículo. En el Toyota viajaba solamente el conductor y en el otro vehículo viajaba una pareja con sus tres hijos menores, de los cuales fueron trasladados todos por lesiones leves. Se le dio prioridad a los menores para iniciar el traslado, al acompañante del Gol y al chofer del Toyota. El chofer del Gol no quiso ser atendido en un momento, pero se recomendó también el traslado al HRU para que se haga el control en la guardia. Por otro lado, consultarlo acerca de lo sucedido el día sábado, ¿dónde tomó intervención sobre un accidente en Ruta J? Sí, 12.30 horas en el ingreso a pocos kilómetros, también un vehículo que pierde el control. Por suerte no hubo lesionados en el lugar, pero bueno, fuimos convocados y nos acercamos al lugar para hacer el trabajo del corte de suministro del vehículo, control de derrame y bueno, corroborar que las personas no habían sufrido lesiones. Haciendo un balance de estas intervenciones, bueno, tuvieron que ver las condiciones climáticas en la ruta número 3, qué recomendaciones podemos brindar al respecto y cómo han realizado esta intervención. Sí, el parte se actualiza día a día y hora a hora. Lo que estamos notando nosotros, que por ahí también se ve en la ciudad, es que las temperaturas por ahí bajan muy de golpe y no tenemos nieve, no tenemos hielo, pero sí hay mucha escarcha. Entonces, lo que pasa en la ruta es que hay muchos sectores donde está seca, lugares donde está mojada y hay lugares donde no se ve, pero hay escarcha.